Compré un arma de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional, la tenía yo registrada, estaba a unos pesos, se la vendió un compa, luego hacemos cambio, chingo a su madre ya no está. Esa es la historia del día de hoy. Armas de fuego a 360 grados en México. Armas de fuego a 360 grados en México. Soy su compa Tom Simio Cheney y el día de hoy, señores, les voy a traer una anécdota, sí, porque también el pinche YouTube está lleno de pinches anécdotas de gente que te cuenta un chingo de cosas buenas, malas y otras peores. Y creo que tenemos que aprender de muchos de esos casos, porque a fin de cuentas el aprendizaje se llega cagándola. El que no la caga no avanza, es un pinche lema que tengo yo desde que me decían la Paloma Cheney desde chiquillo. Bueno, señores, en este caso un compa nos nos escribe y nos dice, oye, tengo una duda, cabrón. Fíjate que yo compré un arma de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional hace dos, tres años. Tenía una necesidad y un compa, porque no puede ser tu amigo. Para ti, qué chingados es un amigo para empezar. Eso sería bueno que me lo definas abajo. ¿Qué es un amigo? Para mí, un amigo es un cabrón al que le puedes hablar en la madrugada porque chocaste, te quedaste sin gasolinas, te punchó una llanta, tienes un problema, sonó la alarma de tu casa, tu familia tiene un pedo y le puede hablar sin una bronca. Tus hijos podrían hablarle para cualquier pinche pedo, cualquier cosa, sin temor a cualquier cosa. Es más, que confiar a tu familia en él. Y me estoy derritiendo, señores. Ustedes ya saben, pinche sobrepeso me trae, la obesidad mórbida me trae de su pinche madre. Pero para mí es un amigo, no un culero que hace las mamadas que les voy a platicar hoy. Entonces este cabrón dice, tengo una necesidad. Y un amigo, un compa me dice, pues yo te puedo comprar tu cohete. Ove, te lo compro. Para empezar, no fue a un costo decente. Digamos que un cohete de unos 45, 50 baros se lo pagó en 25. Este güey le gana poco, le gana nada más como unos 8 mil pesos, 7 mil, a como está el proceso hoy en día. Normalmente una 3.80 se revende en los 45, 50 mil bolas. Por todo el puto cagadero que hay en el proceso para poder llegar a ella. Y el tiempo que tienes que esperar para poder venderla. Entonces la vende barata y todavía este cabrón agarra y dice, pero así sin registro. Porque es que yo no tengo para hacer cambio de propietario. Ya que tenga yo todos los documentos, hacemos cambio. Pero mientras me la das, ¿no? Órale pues. Entonces este compa dice, yo me quedo en el registro. El otro güey se lleva el cohete a nombre de este. Y de repente, ¡pum! Chingue, su madre desaparece y no lo vuelve a encontrar más. Y esto tiene ya dos, tres meses. Y dice, oye, ¿qué chingados hago? Hijo, el pedo es, tú puedes reportar un arma de robo ante el Ministerio Público por robo o extravío. También la Secretaría de la Defensa Nacional puede dar de baja un arma de fuego por robo o extravío. Pero en este caso tú le diste de buena fe un arma de fuego a otra persona a tu nombre. O sea, el papel no te garantiza nada. En este caso, ¿a poco tú vas a llegar a MP y les vas a decir, señores, yo se la presté, se la vendí, no hicimos cambio, no me firmó ni madres. La única forma de hacer una transferencia legal de un arma de fuego es ante la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿No? Como la de los vehículos, tienes que hacer un documento y su pinche madre, el otro güey tiene 30 días para cambiarle a su nombre. Acá tú vas a la zona militar con el cohete, el otro güey, sus documentos, requisitos, pagos. Y se hace el cambio de propietario en el mismo momento porque son cuestiones delicadas. Es un arma de fuego, cabrón. No le estás vendiendo una bicicleta. Incluso un carro, cabrón. Si se va y atropella a alguien con tu carro, te puedes meter en un pedo. Tú eres el pinche propietario. ¿A quién va a buscar la autoridad primero? A ti. Ya después te podrás inventar la mamada de que fue mi compadre y la chingada y ese güey. Yo se la di y desapareció. Sí, pero está a tu nombre, güey. Tú eres el responsable. A ti, cuando busque la Procuraduría o cualquier Ministerio Público datos ante la Secretaría de Defensa Nacional, va a decir, está a nombre de Juanito Pérez. Perdón si hay un pinche Juanito Pérez o Leopoldo Hernández, como se llaman. Pero la cosa es que está a tu nombre. Y durante esos dos, tres meses que este güey no lo ha localizado, pues la sigue teniendo a su nombre el arma de fuego. Sigue teniendo el arma de fuego a su nombre. No encuentra a otro cabrón y solo tiene el registro. Y dice, qué chingados hago. Tienes que ir al MP. Está perdida el arma. Está perdida porque tú se la diste y el güey desapareció. Porque el güey no te la robó. Estamos de acuerdo que no es un robo. Tú se la diste en la mano. Tú no hiciste un cambio de propietario como se debía. Por la primura, a lo mejor por la necesidad no lo hiciste. Y dices, puta madre, pues tengo la necesidad del otro güey. Aprovecha la pinche necesidad. Se la lleva. Desaparece. Y ya no la cambia de propietario porque dice, a mí me vale madres el pinche propietario. No sabe si ya le limó la pinche serie. Muchas armas de fuego traen la serie en el pistolín, en el cañón y en el carro. Las nuevas, las viejitas. Algunas ni serie traen. Unas traen. Casi todas traen serie. Pero todas las pistolas, todas las armas de fuego deben traer marca, modelo, calibre y serie. Son datos registrables de identificación de cualquier arma de fuego en el mundo entero. Pero hay muchas armas de fuego, hasta chorizas, que les meten una serie. Incluso hasta las poblanoscas. En este caso, pues este güey es responsable de lo que haya pasado con su arma de fuego de esa fecha. Pues a qué la da de baja. ¿Están de acuerdo? Una vez que tú ya la das de baja es porque informaste al Ministerio Público, a una autoridad judicial. Tengo un pedo y está perdida. No está robada. El güey no te la robó. Estamos de acuerdo que el güey no te la robó. Tú se la diste en la mano y quedaste de palabra. Incluso hay güeyes que sacan un papelito y dicen, pues aquí este güey me la firmó. Si tuvieras aunque sea ese papelito, pues también lo llevas al MP. Pues ese güey así. La cagamos. Ese era el proceso. Pero bueno, este güey me firmó. Aquí está su INE, comprobante de domicilio. Y son los papeles que tengo, ¿no? Los papeles que pudieras recabar de aquel cabrón. Pero en realidad lo que debes hacer es ir a la zona militar a hacer el cambio de propietario. Porque lo que pase en el intermedio, pues a la autoridad no le consta si con la pistola me hiciste un chingo de mamadas y de repente vas y la reportas como extraviada y resulta que quieres limpiar las mamadas de aquí para atrás, de tu arma de fuego. Esto es algo muy delicado. Les digo, incluso fuera un carro, es la misma. No nos confiemos para que hice este video porque hay un chingo de historias y luego las platico con la gente. Claro, no les puedo decir sus nombres, pero hay un chingo de historias con la gente. Y a la gente le laten, como a las chiludas de todo lo que es el ejército, las famosas chiludas. Estas son las pinches chiludas del tiro y caza en México, del tiro y la cacería. Y así está el pinche pedo. ¿Ustedes qué opinan? Desde mi punto de vista, pues tiene que ir al Ministerio Público. No puede decir que se la robaron, la extravió. Ese güey abusó de su confianza, se la llevó a su nombre. Ni pedo. Tendrá que ir a la Secretaría de la Defensa Nacional a darla de baja por lo mismo. Tendrá una copia del acta y decidirán si le vuelven o no a registrar un arma de fuego a esta persona. Cuando es por robo, pues tú dices, bueno, aquí me la robaron, se metieron a mi casa, robaron en un carro, mientras yo me transportaba al club de tiro. Pero güey, cuando ya de plano demuestras que no tienes el criterio o los conocimientos suficientes para tener un arma de fuego, ya se la fuiste a dar a otra persona que ya no la ubica la autoridad. Puede que ahí sí la Secretaría de la Defensa Nacional diga, a este güey ya no le vendo. ¿Por qué? A un güey de robo, pues como, pues ni pedo. Son casos que pasan, pero que la des y se la lleven y pase algo y simplemente la entregaste por unos pesos, estando registrada tu nombre. Si no tuviera registrado, pues pedo del que se la lleva. Ah, pero en este caso tienes registro. Tú eres responsable, está tu nombre. Señores, un abrazo. Cuídense mucho, recuerden que contamos con asesoría especializada para que adquieras armas de fuego ante la Secretaría de la Defensa Nacional totalmente legales, también para que ingreses a un club de tiro y casa en el país. Somos un poco lentos para contestar porque mucha gente me dice, es que no mames, no me contestas. Me tardo, güey. Son muchísimos los pinches mensajes que llegan al WhatsApp y a otros correos y WhatsApps que tenemos. Tenemos varios números. La neta es que se nos hace un desmadre. Es muchísimo contenido y la neta es que esto es mi hobby, no es mi trabajo. Entonces, pues trato de disfrutarlo, por eso no había grabado, porque para grabar necesitamos estar chingones. Tienes que sentirte óptimo, chingón, verga. Dijéramos, necesito sentirme bien, me siento y grabo. Y hay veces que en una semana o dos semanas no dan ganas de grabar. Tiene uno mucha chamba de otras cosas. Estamos arreglando unas pinches láminas, la pinche lluvia. Se nos inundó el cantón cuando regresó la lluvia de la Ciudad de México. Los calores. Hay mucho jale, señores. Entonces, ténganos tantita paciencia. Ténganos tantita paciencia. Un abrazo, carijos. Cuídense mucho. Ahí está mi número por abajo en el primer mensaje del video para asesoría. Mándenme un mensaje. Los atendemos de forma personalizada. Personalizada es que yo los atiendo. No significa que yo me vaya a vivir con ustedes ni que los tenga que atender cada media hora, cada hora. Ténganme paciencia. Para poder atender un chingo de gente de forma personalizada, tienen que entender que es un poquito más lento. Otro gestor cobra 6, 7 mil bolas. Nosotros cobramos 2,000 baros por la gestoría. Antes que es nada. A comparación de lo que te vas a ahorrar en el tiempo. Pero si no, mira, el proceso es totalmente gratuito. Date un rol. Búscalo. Descarga. Descarga documentos. Busca ubicaciones. Todo. Y hazlo tú. Sin pedo alguno. Ahí la vemos. Y si nos vemos en la calle, así nos saludamos, señores. Con la monoseñera. Ahora per vos.